bienvenidos al volumen 7 de los 10 titiriteros memorables este volumen le corresponde a la compañía de teatro de títeres sudafricana la handspring poppet la handspring fue fundada en la ciudad del cabo en 1981 su trabajo se ha presentado en más de 30 países de todo el mundo adrián coller basil jones jil jubert y john weinberg fundaron la compañía con el objetivo de crear obras para niños en zonas marginadas de sudáfrica desde 1983 coller y jones se convirtieron en los principales productores de la compañía en 1985 la handspring se traslada a johansburgo para trabajar en la televisión en ese mismo año la compañía produce episodes of anister rising de david liton fue una adaptación para títeres de una obra para radio dirigida por la directora esther van risvic y será la primera obra para adultos hecha por la compañía la obra trataba del conflicto que tienen dos mujeres de raza blanca cuando un activista negro perseguido por la policía busca refugio en casa de ellas el espectáculo alcanzó gran éxito y se representó en las ciudades de sudáfrica y en el séptimo festival mundial de teatro de títeres de charleville messiah en francia a esta producción le siguieron otras más para público adulto como el sueño de una noche de verano carnival of the beer en 1991 la compañía formó el proyecto handspring trust for puppetry in education y produjo spider's place un proyecto multimedia que incluía la televisión cómics y radio para ayudar a cambiar la manera en la que se enseñaba ciencia en las escuelas el proyecto trabajaba desde una estrategia que dejaba de centrarse en la figura del profesor para pasar a enfocarse y darle más prioridad a la educación de los niños sus trabajos más innovadores y vanguardistas son los que realizaron al lado del reconocido artista plástico cineasta y director william kendrish voisek on the high bell la primera obra de la handspring con kendrish sigue haciendo giras mundiales 20 años después de su creación le siguen faustus sin áfrica todo estudiado grimly sweated through and here i sit over there has never mattered to me an easy time a bachelor's a hard not to crack not if you saw that i'm steered onto a more congenial track uvu under truth commission we only need to know so that we know what to deny we will tell you what you need to know la ópera el retorno de ulysses el retorno de ulysses la norte Todas estas obras recibieron elogios en festivales internacionales de teatro. Estas propuestas innovadoras se centran en poner en interacción a la marioneta con la proyección de video y películas perfilmadas. En 2005, el Teatro Nacional de Londres encarga a la Handspain la creación de marionetas para la producción de The War Horse, el espectáculo se produjo y se presentó al mismo tiempo hasta en cinco teatros del Reino Unido y Australia. Al finalizar las temporadas, la Handspain organizó una subasta en la que se vendieron todos los títeres para así poder financiar un proyecto en Sudáfrica denominado la Handspain Trust for Puppetry Arts, que es una organización sin fines de lucro con la que tienen el propósito de enseñar el arte del títere a jóvenes sudafricanos con la finalidad de ofrecerles mejores oportunidades de vida. De este modo, en 2017, un primer proyecto de grandes proporciones fue asesorado por la Handspain Puppet. Se trata de Olly Fandland, en el que los miembros de la compañía impulsaron el talento de jóvenes titiriteros para que fundasen su propia compañía. A finales de 2020, la Handspain Puppet une esfuerzos con la compañía Good Chain Theater para llevar a cabo el proyecto denominado The Walk. The Walk pretende, en 2021, partir desde la frontera entre Siria y Turquía hasta el Reino Unido. El proyecto reunirá a artistas célebres, importantes instituciones culturales, grupos comunitarios y organizaciones humanitarias para crear una de las obras de arte pública más innovadoras y aventureras jamás probadas. El personaje principal de The Walk es Liril Amal, una niña de 3.5 metros de altura, quien es en esencia una joven refugiada. La pequeña Amal representa a los niños desplazados, muchos de ellos separados de sus familias. Liril Amal viajará más de 8.000 kilómetros encarnando el mensaje urgente No te olvides de nosotros. Ambas compañías pretenden que en este momento de cambio global sin precedentes, The Walk sea una respuesta artística, una odisea cultural que trascienda las fronteras, la política y el lenguaje, para contar una nueva historia de humanidad compartida y garantizar que el mundo no se olvide de los millones de niños desplazados y refugiados, cada uno con su propia historia. La pequeña Amal recauda fondos para defender y apoyar a los jóvenes refugiados. Puedes apoyar el proyecto dirigiéndote a la página walkwithamal.org. Ya sea que la Handspring aporte conocimientos en materia de realización o en cuanto a la animación de marionetas o se trate de aportes importantes en materia social, ellos son sin lugar a duda una de las compañías más representativas e importantes a nivel mundial en el arte de los títeres. Para la realización de este video, me apoyé en algunos documentos como el DVD documental sobre la realización del proyecto War Horse y su libro de Handspring Puppet, el cual puedes descargar directamente de manera gratuita en versión PDF desde su página. Agradezco que hayas seguido la serie de videos sobre los 10 titiliteros memorables y si es la primera vez que te topas con uno de mis videos, te invito a que busques en mi página de Facebook y el canal de YouTube los demás videos sobre títeres y otros temas en artes escénicas. Saludos, nos vemos en otro video.